en este episodio quiero presentarles un modelo muy especial de hot wheels que seguramente será una adición valiosa para cualquier colección este auto es especialmente atractivo debido a su diseño único y la combinación de dos marcas tan populares como los hot wheels y barbie además que como sabes este tipo de piezas suelen ser difíciles de encontrar pueden ser muy valiosas para los que buscan completar su colección de cool combis viene la demencia cizaña y fricción si hay un casting súper buscado en todas sus variantes definitivamente que si la cool combis de hot wheels no importa qué diseño tenga siempre la vas a querer sumar a tu colección esta por ejemplo viene un color muy llamativo y con decoraciones temáticas de barbie lo que la convierte en una pieza muy atractiva para cualquier colección la versión de hot wheels representó un modelo de la primera generación de las cool combis fue producida en alemania brasil australia desde la década de 1950 hasta 1967 existe en un mundo de variantes desde la línea básica los de regreso o los de convención que este modelo salió en 2013 y fue diseñado por tony martin un diseñador que quizás no conozcas mucho pero que fue capaz de crear esta maravilla del coleccionismo un dato curioso de este diseñador es que actualmente lidera la división de diseño de monster truck este casting cuenta con 28 variantes viendo algunas muy deseadas como la super tres ojón de 2015 y la edición de regreso de m&m y la de la convención de méxico de 2019 que estaba basada en el auto del famoso youtuber mexicano juca justamente esta de juca es mi favorita de todas las variantes que han salido esta nueva variante pertenece a la colección de pop culture de mattel brands una colección basada en alguno de los juguetes más icónicos de la marca mattel a lo largo de su historia incluye un 85 chevy astro van de la marca hot wheels la cool combi por supuesto de barbie una ford transit super van de moto o master of the universe una quick delivery de rock'n socken robots creo que es la menos buscada de todas y por último otra volkswagen la t1 panel van de fisher price el casting que nos atañe viene con una decoración de la tan querida muñeca barbie con colores llamativos y pasteles muy coquetos como toda una pieza en honor al personaje favorito de las pequeñas de la casa viene con una pintura vitono de la mitad hacia arriba está en color blanco y la mitad hacia abajo es tono verde menta con tampos a los costados del emblema de barbie y de la muñeca en la parte delantera encontrarás el logo de volkswagen en color plata acompañada de sus direccionales en tono anaranjado y lámparas detalladas simulando muy bien las lámparas reales un detalle que me gustó mucho esta pieza es que sus vidrios vienen tintados en color amarillo y sus asientos en color rosa la parte trasera de este casting personalizado cuenta con su trasero expuesto donde podemos ver su motor también en color fuchsia además de un par de tablas de surf y ni hablar del escape en color blanco que es inmenso además de unas pequeñas llantas traseras estabilizadoras como un auto de aceleración o de drag race en la parte superior cuenta con un techo en color blanco con franjas en color menta ir a ese detalle en ese gran spoiler donde podemos ver el logo de barbie además que dice matel 2022 sus llantas de goma cuentan con rines de 10 puntas de color fuchsia con una delgada línea blanca alrededor y hacen una gran remembranza de las volkswagen combi de la época hippie por supuesto que no puede ser un vídeo de marca escala si no te doy algo de historia cuando se trata de furgonetas la volkswagen cool combi se destaca con orgullo del resto es un símbolo de la cultura en las décadas de 1960 y 1970 además que también se ha convertido en una parte muy querida de la cultura del surf de la costa oeste de eeuu y es mundialmente famosa por su encanto de la vía escuela y la era de peace and love dato curioso de la club combi que de repente no sabes es que casting antes se llamaba volkswagen cool combi y en 2014 los amigos de hot wheels decidieron eliminar la palabra volkswagen llamándola solamente cool combi una pieza con una colaboración brutal justamente con la muñeca barbie que también forma parte de matel desde 1959 una muñeca diseñada por root handler cuya hija tenía una gran afición por las muñecas de papel las vestía y representaba diferentes roles o de repente trabajos se podría decir por eso root creó una muñeca de plástico con que las niñas pudieran jugar de manera mucho más creativa y así nació barbie que se convirtió en uno de los juguetes más populares del mundo a lo largo de la historia de barbie ha tenido más de 200 trabajos diferentes desde astronauta hasta veterinaria espero que haya disfrutado esta cool combi de hot wheels con una temática de barbie una réplica detallada del modelo original definitivamente con una edición interesante para cualquier colección además de ser una forma divertida de revivir la cultura de la cool combi los años 60 y 70 nos vemos en un próximo vídeo se les quiere de gratis su amigo barulaco